Esta conversa llega gracias a Ligo, la app financiera que lo tiene todo. ASUS, para aquellos que se atreven. Bienvenidos a Noticias Gamer, es el poca de noticias más importante de toda Latinoamérica Unida. No lo digo yo, lo dice la ciencia, las estadísticas. Lo dijo Phillip en su charla ante muchos empresarios importantes. Frente a la preci. Exacto, lo dijo enfrente de Dina. ¿Has escuchado? ¿No dijo Gamer? Así le dijo. Yo lo vi. Bienvenidos, antes que nada, si nos escuchas en Spotify, hermano. Te queremos mucho. Muchas gracias. Pero ven a YouTube, que Spotify no nos da ni un sol. YouTube no nos da un dólar. Tenemos dos canales, recuerden. Uno es Nos Dicen Gamer, está el podcast de gaming. Y Somos CNG, Las Conversas. Gente de Spotify fácil no lo sabe. Sí, por eso lo dije. Porque me acabo de dar cuenta. ¿Nuevo canal de Spotify? La mierda. Daniela ha explotado la cabeza. En verdad. Debería. Debería. Debería, sí, debería. Sí, debería. Si estás en Spotify y quieres que separemos esto... Acá sería curioso, porque acá yo votaría NG de este canal de Spotify. Porque este es número uno en gaming. No, no, los de entrevistas tienen más vistas acá. ¿En Spotify? Sí. ¿Ah, sí? Casi el doble de gente consume los de entrevistas de gaming. Este canal está en número uno en gaming. Se la vamos a quitar. Claro, claro, claro. Ahí sí tienes razón. Escúchame, creas otro y va a estar en uno también. No, no, no sé. Porque la mayoría pimponea. Bueno, ya. Gente, gracias por estar aquí. Este fin de semana, por si no se enteraron, tuvimos una hermosa actividad junto con los miembros premium del canal. Sí, si me ven por acá, tengo un bache por acá porque me agarraron a balazos. Va a haber vlog en NG por si alguien le dio la cabeza al pelado. Créanme, va a salir en el vlog. Va a salir en cámara lenta. 1.300 frames. Cámara phantom. Vamos alquilado. Y recuerden que tenemos en el canal, Somos NG, que es el canal de conversas. Hay un premium. Y con los regidores y conquistadores solemos hacer cositas por ahí más cháveres. Y ciudadanos van a ir también. Estaba ahí van a ir algunos ciudadanos porque hubo cupo, pero al final se llenó el cupo, así que asegúrense. Apóyanos, únete a los miembros. Gracias. Disfruta de todos los beneficios. ¿Cómo? ¿Sabes qué vas a disfrutar? ¿La Switch 2? Por supuesto. ¿Quién no va a disfrutar la Switch 2, hermano? Se enseñó, gente. Ya está. Sé que hemos hablado mucho de que la Switch 2, de que va a salir, que no sé qué. No había nada confirmado realmente, pero ahora sí. La Super Switch. Porque Nintendo, ya lo confirmaron varios medios de prensa, en especial Eurogamer, ha mostrado la Nintendo Switch 2 en puertas cerradas en Gamescom. Me sorprende que lo estén comentando tan libremente. ¿Han hecho eso antes? Escúchame. Yo creo que han firmado un NDA y han buscado el hueco ahí y no... Yo creo que Nintendo les ha dicho, puedes decirlo. No, es que escúchame, Juan Pablo. Tú como Eurogamer no te puedes pelear con Nintendo. Por eso, por eso mismo. No, no, por eso les ha dado permiso. Pero tú sabes que si haces eso de buscarle el hueco, le digo, ah, pendejo eres, ¿no? Claro. Y te mandan ganar dinero. Yo creo que, mira, los enseñaron, firmaron el NDA y todo. Ya, papi, está bien. La agarro nomás, ¿no? La agarró un ratito. Y ya cuando llegaron a su casa el lunes... Yo no creo que ni la agarraron. Han jugado. Han jugado, la han visto. No, dice que han jugado. Han jugado. Han jugado. Han jugado en la consola. Ahora te voy a decir. Ya, espérate. Porque... Claro, hay chicha, hay chicha. Hay chicha. Ya, pero yo creo que el lunes, este, mi Yamato dijo, oye, me preocupa que no venda la Switch 2. Hay que empezar a hacer bulla. Hay que empezar a hacer bulla. Los rumores. Ahora sí, prendemos la maquinaria. No has pensado algo muy importante. La Switch 2 va a competir con la Switch. Sí, ¿no? ¿En ventas? No, no, va a competir con esto. No, no. Esto no existía cuando salió la Switch 1. Ni cuando pensaba en la Switch 2, creíamos. Cuando han dicho ya, gente, hay que hacerlo en la Switch 2. Somos competidos con Play y Xbox. Pero ten la ventaja. Somos portátiles. Y como que ha salido eso, he dicho, puta madre. Mira, mira, la pongo acá, se ve toda la luz. The Shines. No, no, claro. Este, nada. Han probado la Switch. Han jugado. Han ejecutado demos técnicas. Ojo al dato. Han jugado la demo técnica de Matrix. Vas a empezar con Ojo al dato también. Obvio. Es que es para ti. Su click es chévere. Ojo al dato. La de Unreal 5, la prueba de Matrix, la han hecho en esta Switch. Es decir, que lo más probable es que tenga DLCS. Es decir, que lo más probable es que tenga tecnología Nvidia, como la Switch anterior, pero con RTX. O sea, que puede que tenga Ray Tracing. Ok. Y, lo más importante, probar una versión de gráficos mejoradas de Breath of the Wild. Lo cual podría decir que va a haber, como la Play 5, salto de juegos de la Switch a versión mejorada. Ya, yo le he dicho a Tony que esté equivocado. No, que Nintendo te va a vender de nuevo todo el juego completo. No te va a vender un parche. Que no van a cobrar como Play que te cobra 10 coquitos más. No, 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 no. Van a cobrar FPS completo, eso es seguro. Juego completo. ¿Pero eso quiere decir que los juegos de Wii U también me van a llegar a la Switch 2? Probablemente. Pero escúchame, jugar Breath of the Wild 4K 60, sin emulador. Yo sé que a ti no te interesa, pero mucha gente va a comprar el juego nuevo. No puedo jugar 100 horas otra vez. La gente lo va a hacer, güey. La gente lo va a hacer. ¿Parece de Breath of the Wild o Tires of the Kingdom? No. ¿Qué haces con la...? Los dos. Quería dejarla acá corriendo. ¿Breath of the Wild o Tires of the Kingdom? Es que el brillo no va a... Tranqui, tranqui, tranqui. ¿Breath of the Wild o Tires of the Wild? No Tires of the Kingdom. Ah, ok. Ah, Bredo. Claro. ¿No Tires? No. Es que adaptar Tires ahorita para eso creo que es más difícil, me imagino. ¡Qué libre yo! ¡Ojo! No, yo creo. Esto es... O sea, para mí, en mi cabeza, esto podría confirmar que empezaron a desarrollar esta consola después de sacar el Breath of the Wild y decir, no corre 4K. Hay que hacer algo que lo corra chévere. Y empezaron ahí. Ahí viene la otra que han jugado en la consola y han corrido demos. Ajá. Que hayan dicho que han corrido la demo de Matrix, de Unreal. Ajá. Confirma mucho. Es un montón. Sí. Eso ya es más de Play 4. Y Eurogamer y VG se han dicho, ojo, que corre, como en la Play 5 y en la Xbox. No es que sea menor, nada. Ya, pero... Eso puede ser muy loco. ¿Cuánto tiempo lo han probado? O sea, la batería dura media hora, o sea... Sí, a ver. La Alive corre igual de potente que una Play 5. Ahí viene el tema. A ver, a lo que voy es que la potencia entre en ese formato puede ser. Sí, sí, eso no lo dudo. No necesitas un bodoque como la Play 5. Ya, ahí viene algo. ¿Qué? Cuando la Nintendo Switch se creó, no existía este chip que tiene la... Claro, no existía el Z1. Y de hecho, el modelo de consola portátil ya había desaparecido el mercado. Es verdad. Entonces, Nvidia, obviamente tiene una capacidad mucho mayor que AMD, creería yo, para poder hacer un chip gráfico a una consola portátil. Son un ARM, ¿no? Claro. O sea, para los que no saben, este chip que tiene tanto la Asus, este, Ali, como todas las otras portátiles que están saliendo del Z1 Extreme. Lo YTEC también, ¿no? ¿Cuál? ¿Steam? No, la de Lenovo. Sí, la de Lenovo también. Porque la Lo YTEC solo corre juegos de nueve. Sí, y la de Steam, no, porque Steam justo también fue antes. El procesador que tiene esto de AMD es nuevo. Entonces... Y es como el estándar ahora. Claro. Y este va a ser el futuro estándar que van a tener todas las consolas de este formato. Entonces, Nvidia puede hacer... Tiene que sacar el suyo. Claro. Nvidia todavía no saque el suyo. Sí, claro, claro. Y si va a sacar el suyo, va a apuntarlo, obviamente, a hacerlo con Nintendo. Porque, a ver, gente, el chip anterior de la Switch ya era de Nvidia. Tetra. Ya, entonces, es posiblemente... Es un combo fuerte. Es un combo muy fuerte. Y ya si le ponemos la... La otra vez vi un clip de un pata así de estos enfermitos de videojuegos más que yo que decía si eres japonés y eres bueno haciendo videojuegos, haces tus videojuegos. Si eres japonés bueno, trabajas en un AAA. Si eres japonés, hasta ultra bueno, ya trabajas en Nintendo. Y, de hecho, me doy cuenta que, claro, los japoneses que son unos chuchos se quedan en Nintendo. No salen a Estados Unidos. Yo querría trabajar en Nintendo, ¿no? No, no, no. La empresa más antigua, más grande que hay en la industria. Ojo, no es fácil entrar en Nintendo. Yo sé, yo sé, pero, o sea, si soy un chuchón, ¿no? Pero, nada, eso es buena noticia. Por otro lado, puede ser un poco malas porque, obviamente, va a ser más cara que la Switch de lanzamiento de todas maneras. Porque, para mí, esta potencia no va a poder costar 300 cocos. ¿Lali cuánto cuesta? 700. Uf. Ya, es que la Switch no puede costar 700. Sí, puede costar 500. Yo creo que tiene que costar igual que la Play y la Xbox. Yo creo que se han fumado mucho en eso de que pueda correr la demo de Unreal de Matrix. No, no, es que, a ver, una demo o el build que pueden haber hecho puede haber sido muy específico para que lo levante. Sí, puede ser. O, no sé, me invento alguna tecnología de que, no sé, no sé si existe, inalámbrica, de que si está cerca el dock te corre a esa potencia pero ya lejos, ¿no? Lo que alguna vez pensamos de que el dock iba a tener potencia. Claro. Procesador extra. Algo así. Claro, no puede ser. Pasa en la Switch normal. Tiene un poquito más de potencia en los frames. Ya, pero era wireless, maño. Si lo puedas echado en tu cama acostado del dock. Eso es imposible. Eso te ha endologías pasadas. No, no, Wi-Fi 6. O sea, así se puede. Maybe, no sé. Ah, como en la Play 5 y el control. Claro. Y ya si te lo llevas a tu jato portátil ya baja, pesa 1080 nomás, maño. Hay que ver qué hacen. Nintendo ya es conocido por inventarse cosas locas. Sí, hace cosas locas, sí, por eso. Antes de la de Starfield. Uf. Me estás viendo, ¿no? Suscríbete, pe, concha tu madre. Dale a suscribir, pe. Ayúdanos. Ayúdanos, papi. Hay que llegar a los 10K ya. Dale like, suscríbete. Estamos demorando. Sí, weón. Mira, si somos NDG, llega primero a los 100.000 antes que acá a los 10K, lo matamos, sacamos, listo. Corre peligro el canal. Neotan y Entratonino. Voy a ir. Mira, hagamos esto. Si este llega a 10K antes que NDG a 5K, ponemos premium acá. Yo sé que los benefician. Sí. A nosotros nada. A nosotros nada. Starfield, amigos. Tú no llegas a jugar, ¿no? Nada, lo siento, amigos. Starfield. Yo he jugado menos que tú. He jugado, creo que, cuatro o cinco horas. De los juegos más aburridos que he jugado en mi vida. Primeras impresiones de Starfield, gente. Ya, yo le voy unas doce horas. Ya. ¿Doce? Sí. Más o menos. No me digas que, güey, a las 10 horas. Che. Escúchame. No, güey, no. ¿Ha visto los comentarios de cómo se llama el desarrollador este God of War que ahora hace streaming? Cory, Cory. No, Cory no, no. Cory, no. Jaffe, Jaffe. Jaffe, en su tuit, o sea, no sé si se ha querido pasar a ver así o sea, literal. ¿Viste su tuit? Sí, pero acuérdate que también dijo que God of War Ragnar es una porquería de juego. O sea, el brother está medio desquiciado. Me dio más de la cabeza. Porque su tuit dice como increíble la historia de esto. ¿Ah, dijo que era caso? Sí, sí. Encantado. A ti que estaba Phil Spencer. Gracias por esta onda. Mira la onda. Mira la onda de audio. Otro gris. Está buscando chamba, David. Está buscando chamba, David. O sea, me imagino. Se cansó a hacer streaming ya. Pero claramente está Telele si va a decir eso. Ya, yo no creo que sea un juego tela. No es un bodrio. No, no, no. Malo no es. Pero es que es muy específico. O sea, justo, incluso es difícil explicarlo. Porque es un juego de RPG de rol. Posiblemente el juego de rol donde más rol tienes que meterte en cualquier juego en la historia. Diría que rol viejuno. Que es cuando, como no teníamos los medios de hacerlo un rol así bien interactivo, era como tenías que imaginar un poco y meterte mucho en el juego para disfrutarlo. Como Skyrim. Sí, sí, tal cual. Pero, o sea, hay cositas básicas tipo, voy a poner un ejemplo rapidísimo. Como que tenía que hackear una consola. Pero no tenía la habilidad de hacking. Entonces, obviamente, sube a nivel. Aprende la habilidad de hacking intento, ¿no? Pero hay otra forma de abrir esa consola, ¿no? Con el Kipas del ingeniero, ¿no? Y es como que ya, Kipas el ingeniero, se los puedo robar o puedo ir a su cuarto y averiguar, ¿no? Pero no es de que me enteré de que hay un Kipas para la consola. Como Valdur. Sí, pero no me salió un pop. Oye, Kipas de la consola. No, me lo dijeron. ¿Cómo lo encuentras tú? Ah, es de esos juegos que tienes que estar atento. Sí, y luego encontré el Kipas y no salió. Pup, tienes el Kipas. Ahora puedo usar... No. Tú tienes Kipas, está en tu inventorio. Allá tú, ¿en qué lo usas? Valdur, que cualquiera diría, no, no te dicen nada. Te dicen, oye, se encontraba esto, ¿no? Eso, multiplícalo por los mil planetas y por las tres millones de historias que seguro hay. Entonces, es heavy. Eso no es necesariamente divertido. Ya, para algunos. No es divertido. Yo jugué, tuve una sesión de tres horas donde no metí ni una sola bala. Fue solo texto y decisiones. Y la pasa chévere. O sea, las decisiones son... O sea, las historias son interesantes, donde las situaciones son pajas. De hecho, personalmente, ese tipo de juegos normal. Sí, pero claro. Yo soy el otro, creo que soy el otro lado. Para mí, este juego tiene uno de los comienzos más aburridos. Eso sí, eso sí. Que he jugado en mi vida. No lo niego. Hermano, es como... Fue como empezó de... Tengo que minar al comienzo del juego. ¿Qué? Súper la pelea al comienzo. Donde te aprendes a disparar, es como pelear con monos, hermano. Sí, o sea, yo corrí con mi cuchillo, a cuchillar a todos. Es súper... O sea, la IA del combate, en verdad, es súper tela. Sí, en verdad sí. Ya, pero quiero preguntar algo. Mampacho, yo imagino que la cantidad de horas que tú ya estás... Esto que vimos en el tráiler de que entras a una base y te disparas, y te haces el jackpack... O sea, te cuento una cosa al toque. Eso ya lo hiciste. Te cuento una nota al toque. Maté a un enemigo X en un lugar X y encontré una nota en su bolsillo, que me decía base secreta en tal planeta. Porque obviamente todo el mundo lleva esa nota, ¿no? Bueno. Es lo que es. No, no. Es que sí tiene sentido. Ok, ok. Y bueno, fui de planeta en planeta porque no puedes ir de frente a este lugar, ¿no? Y en el camino también pasaron huevaditas, pero ya llegué a este lugar. ¿Por qué? ¿Te falta gasolina? Te falta gasolina, sí. Mi nave no tiene gasolina. Y llegué a esta base que se llama La Mantis y empieza la misión de la nada, el secreto de La Mantis. Y entras y están todos muertos adentro. Puta, un culo de muertos y unos sobrevivientes por ahí y comienzas a encontrar audios de una mamá que era La Mantis, así dice, la mamá es La Mantis, y le dijo a su hijo tú tienes que venir aquí para hacerle el siguiente Mantis. ¿Ya? Entonces, como que ok. Y vas avanzando y te das cuenta que el hijo vino con toda su gente, pero la base está llena de trampas, robots y todos se murieron en el camino, mañas. Y escuchas el audio del hijo mamá, ¿qué chulo te pasa? ¿Cómo me hemos metido aquí, mañas? Y es la historia de la mamá y el hijo que interactúan, ¿no? A ver, vete, hace buenas historias. Sí, sí, sí. Eso está claro. Y entonces, hay puzzle, si tú a la huevada y este es todo el punto y al final llegas, ¿no? Leon se llama. Defensión de Leon, lo lograste, sabía que confía en mí en ti. La Mantis es tú y eres tú el siguiente Mantis. Y está tirado del piso muerto. Leon está muerto en el primer cuarto, mañas. Y te dan una nave de puta madre que se llama la Mantis, te dan el traje del Mantis y te dan armas secretas y toda la huevada, mañas. Y yo ahora soy el Mantis, pues, mañas. Entonces, como esa huevada debe haber un culo, ¿no? Y eso es chévere, ¿no? Pero... te tiene que gustar esa huevada, mañas. Yo leí algo que me identifique mucho, leí una nota, creo que era de Verge, que decía, el título era este, Baldur's Gate me cagó los juegos RPGs a partir de ahora. Puede ser. Y es tal cual, Baldur's Gate ha hecho una forma de contar un RPG tan buena, tan atractiva, tan divertida, que fluye tan bien. O sea, yo no me he pasado en mis 45 horas de juego, o 45 horas, que haya dicho, ala, esta parte está aburrida. Nunca. Todo el rato estás enganchado en el juego. Y me ha cagado porque, claro, cuando ya me pones un texto donde tengo que tirarme media hora hablando con gente, yo me aburro. Es que ese es el juego, es negociar, conocer a otro huevón, diálogos, pi, 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 pi. ¿Qué rol elegiste? Tú elegiste chef. Ahorita soy chef, sí. Ya, porque yo elegí Bounty Hunter. Dime que mi gameplay iba a ser ve a cazar a este huevón, ahora mata a este. Puedes, o sea, te puedes aliar con gente. Espero, ¿no? Que ese rollo, yo lo elegí porque dije, ya, seré el Mandalorian. Sí, sí, sí. Pero es bien pendejo para pensar que vas a ser el Mandalorian en este juego. De repente puedes, de planeta en planeta cocindándole a todo el mundo. Su rol es que tiene... Haciéndose biche para todo el mundo. O sea, pasa. Su rol es que tiene que buscar ingredientes. Soy este, ¿cómo se llama el de Torico? Este, Shibokuya, esos que buscan ingredientes especiales. Pero lo que sí estoy totalmente sesionado es la exploración espacial. Es una mierda. En general, o sea, de planetas y del espacio. Tú no puedes volar de un planeta a otro. No se puede. Todo cinemático. No puedes irte así por el espacio y encontrar una nave flotando. No. Tú llegas a una órbita y es lo que hay en ese lugar. ¿Mañas? Y hay un culo de cosas, pero no puedes... Ok, acá está el planeta, media vuelta, me voy hasta el infinito y encuentro, puta, no sé, una cueva espacial. No, esa buena existe. Era muy difícil la imagen que iba a pasar. Es que yo creo que así me lo vendieron, ¿no? Sí, obviamente. Igual, planeta. Llego a ese planeta Tierra y dije, ya, vamos a caminar hasta aquí y encontrarme una base de puta... Como en Fallout, ¿no? En otras cosas que hacer y como que no, es la ciudad y por ahí un par de cositas más, ¿no? Pero no es el planeta. Son planetas enormes y solo tienen una ciudad y no hay más. Qué ojo, las ciudades son bravazas. O sea, imagínate Night City, la mitad, quizás un cuarto, ¿no? Pero por mil por planeta, ¿no entiendes? Ojo, no todos los planetas tienen ciudad. No, no todas, pero tienes aventuras, tienes misiones, tienes personajes, tienes facciones, ¿no? Entonces... Pero si el planeta está vacío, ahí va mi duda, yo no lo he jugado. No me ha tocado ni un planeta vacío todavía. No, no, salgo el planeta Tierra. De que el planeta está la ciudad y no hay nada alrededor. Sí. No hay cuevas, no hay otros edificios, ni nada. Claro, no es que tú te vayas de la ciudad y... Claro, esas misiones secundarias, ¿a dónde son? ¿a dónde van? A otros planetas. Lo que pasa es que como son tantos planetas, esa otra misión, ese otro edificio es otro planeta. O sea, me han vendido un loading screen porque es... Ah, ojo, es 80% de la gente en Playmenus. O sea, es entrar al menú, administrar... No, hermano, o sea, tú estás en tu base con oxígeno, no necesitas cascos, ¿o no? Sí. Vas a salir, ponte el casco. Uno pensaría que el juego te lo pone automático, ¿no? No, no, o tap, mi inventario, me jalo mi casco. O H de casco. Entras, inventario, cascos, ponerse casco. Puta, no seas pendejo. Sí, sí, sí. Me tienes han pasado ya 15 años. Y hay huevaditas, por ejemplo, hay ropa chévere de casual, ¿ya? Pero entonces me puse una de puta madre, llego en planeta y exploté porque no tenía el traje espacial y le digo, puta madre, obviamente, ponmelo automático, mañana seas pendejo, ¿no? Es que entiendo, es parte del rol. Es que es la huevada. Es el chongo, pero... Y cositas como recolectar mineral que, no sé, ya tienes un Motorhunter que apretas X y ya está, ¿no? Acá tenés... Es como que quiero avanzar y apretar, ah, no va, chao, 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 tan fácil, puta madre. Imagino el programador, diseñador en Bethesda y cuando lleguen van a explotar, porque tienen que equiparse, pebe, tienen que rodear. Y no, todo chapa, nadie. Bravo, 10, 10, hermano, qué golazo. Premio del año, este año. No, a pesar de todo, un millón de jugadores en simultáneo, en Steam, en todas las plataformas. Para bien y para mal es el juego, diría, rol puro y duro. Espacial. No diría por excelencia, creo que por excelencia va a murder gate. Yo, si han jugado esto y han quedado un poco decepcionados, les recomendaría, no Star Citizen, porque Star Citizen le falta mucho, pero Elite Dangerous, Elite Dangerous es, para muchos, el mejor juego espacial de guerritas, exploración, planetas y todo. Ahora sí. No más Sky, hasta ahora tengo el dientecito y de querer meterlo. No juegues porque tienes contenido para casa que te hagas viejo, hermano. ¿Dónde salió? ¿Qué te parecieron las batallas de naves? Ya me tocó una campal. ¿Una en 12 horas? Sí. ¿Una batalla? Porque tienes una comienzo. Ya, pero ojo, no es un lugar donde todos están en guerra. Claro, es normal. O sea, llegué a un lugar y me dijeron, me encontré con una nave y me dijo, puta, acabo de regresar a una guerra pendeja, te recomiendo que no vayas a tal sector. ¿Dónde? A tal sector. Vamos, papá. Y me quité, me mataron. Pero navegar, disparar, ¿qué te pareció? Ya, tu primera nave es una porquería, pero la que soy, ¿el Mantis? Ya, la Mantis está chévere. Tengo unos misiles chévere, pero encontré esa misión de casualidad. La nave que te dan es como decirte, mejor haz así en el espacio. Sí, es un pedazo de papa volador. Es una mierda. Sí, es jodido. Y de nuevo, la IA sí, tengo que decir que de verdad es muy mala. O sea, la primera pelea las naves van hacia ti en línea recta. O sea, tú estás así, él está así y tú estás y no te da. La bala vuela y tú estás y lo esquivas y la IA no está buena. Eso sí puedo decir que la IA no está buena. Y es como, te das cuenta que en verdad el engine es súper viejo. O sea, que es lo que a mí me decepcionó, que es como Bethesda. Se nota. Me parece lo que hace que las caras no se ven muy bien. A veces se ven bien, a veces no, pero las bocas se mueven perfecto a lo que hablan. El lip syncing es perfecto, pero todo lo demás está muy extraño. pero las caras están... Sí, es como que sí. Es como... Eres el clásico de Bethesda. Sí, tal cual. Además, ser quejada del motor no es la primera vez que lo oímos. Hay quejas desde Oblivion, ¿me entiendes? Pero ya... No, Oblivion es chévere. Creo que en Skyrim ya habían quejas de hoy hay que cambiar el motor. Sí, sí, Pero bueno, dentro de todo, como tú dices, es para algunos, no es para todos. Está en Game Pass, lo puedes... Lo bueno es que está en Game Pass, lo puedes probar, si no te vas a ir Lord, no lo juegas, ya está. Es el tema, ¿no? O sea, si lo pruebas tres horas no vas a disfrutar nada. Es que... Es que... A ver, yo creo ni siquiera nosotros, que nosotros no nos podemos comer un comienzo terrido. Pero lo chulo de hoy en día, tú la primera vez no lo tienes enganchado, se van, no juegan. Es así. Es triste. Es así. No, por ahí un pequeño dato, si tu PC no es tan potente, nuestros conquistadores nos han contado que no levanta nada. Sí, no levanta nada. Ni en baja, no levanta. No, 20 a 60, que para mí sería como el estándar ahorita. Antonio, ¿y qué dijo Toch Howard al respecto? ¿Qué dijo? Cómprense PC, ¿qué me dicen? Literal, en una entrevista, literal respondió, de repente tienen que actualizar sus computadoras, femano. de repente actualizan tu motor también, coche tu madre, ¿no? Dejo de su madre, ¿cómo quieres que te compre un PC cara para jugar esa hueá? Se cae de risa. Hablando de cosas caras, GTA 6, por una filtración, costaría 150 dólares en lanzamiento. Uf. Ahora, la filtración es probablemente cierta porque Rockstar denunció y creo que no sé si han intervenido al filtrador, pero, o sea, ha querido ocultar la información, ¿no? Entonces, lo que hablábamos la última vez es que no sabemos, capaz, lo que dijo el pelado es muy cierto, podría estar dividido en partes el juego. Yo pensaría... Ese es el rumor de hace tiempo, que eran capítulos. Yo diría más que... 250 en total, ¿no? Ya, ya, pero yo creo que es el juego base... 70 cocos. No, y 70, el multiplayer con el Season Pass y toda la huevada. Uf, eso sería muy pendejo. Eso pensaría. Yo diría... El multiplayer es gratis, pero el 70 es el... No, yo diría 70 el juego, 25 en online esas jugadas, 25 en DLC o el segunda par, no sé. El Mega Deluxe, o sea. No sé. GTA V no tuvo DLC, te recuerdo. Sí, ha tenido como 5 DLCs. No, Online tuvo. No tuvo DLC como antiguamente tenía. Ah, los GTA antiguos, si no recuerdan, tenían DLCs. Sí, sí. Bueno, el 4 nomás. Claro, pero el 4. El 3 no tuvo. San Andreas no tenía. El 3 no tuvo... San Andreas de Play Doh, que se va a tener... Otro disco, meh. Otro disco, meh. No, bueno, nada, vamos a ver, dejen en los comentarios y para... ¿Qué pasa si sale base 150 cocos? Es que lo van a vender. Se vende. Yo también creo que se vende. Y ojo, recordemos, dos cosas, GTA V ha generado 6 mil millones de dólares y otra cosa... ¿Qué caones para cobrar 150? El GTA VI no, pero es que el GTA VI se ha costado en desarrollarse casi 2 mil millones en teoría. Entonces tiene que recuperar. GTA VI en teoría está en desarrollo desde que se acabó GTA V. O sea, son 12 años, 13 años de desarrollo. Pero mira, si Final Fantasy que tuvo también así un montón de gente y todo, o sea, lo vendieron igual. No, no creo, no es igual. Mira, yo ahorita te digo lo compraría, pero es innegable pensar de que... le afectaría en negativo creo yo en ventas. Es que piensa cuántos son soles, por ejemplo. Sí, claro, es demasiado dinero. 500 lucas es un juego. Imagínate eso alrededor del mundo. Alrededor del mundo. Claro. Son 500 lucas. y ni siquiera 500 porque estás haciendo el cambio 1-1. Sí, 750. y en Argentina son 200 mil pesos, en Chile también, o sea, es un montón de plata. Entonces, no sé, no sé cuál es el plan, pero sí me da curiosidad quiénes que están viendo, dejen en los comentarios, quiénes comprarían juego base 150 cubos. Sí, yo estoy seguro que los fans, 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 se lo comprarían. Pero el tráiler tendría que ser tan bomba, tan pendejo, que la gente diga, ok. Antonio, te aseguro que el tráiler va a ser bravazo. Que hasta ahora yo tengo gente, yo recuerdo el día que vi el tráiler de GTA V. ¿Tú te acuerdas del tráiler de GTA V? Y lo mejor de ese tráiler fue que Rockstar una hora antes de que saca el tráiler dijo, en una hora sale el tráiler de GTA V por si acaso. Nada más pusieron sus redes, en una hora sale el tráiler. Y yo no sé cómo hicieron para que esa página web no colapse. Es locazo. No, yo creo que va a ser un éxito, pero ojalá no sea el lanzamiento de 250. Me parece muy chola. A ver, yo lo único que espero de GTA V no es que cueste 150. No, yo lo único que espero que, a ver, confiar en que no pase es que no salga roto. Ya con el ejemplo de Cyberpunk, Jedi, no, no le ha pasado. O sea, no es tan grave. Ya, ya, pero es que los ritmos de desarrollo y todo han cambiado mucho con los años. O sea, si juegos como Cyberpunk, si juegos como Jedi, Fallen Order, el último día. Ya, pero espérate, o sea, GTA V, con la mecánica que tiene de cambiar el personaje a cualquier momento y no se rompió, yo creo que el desarrollo dura cinco años y todo lo demás es pulir, 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 pulir. Rockstar. Que yo recuerde, fue a ser alguien en los comentarios y decía, no te acuerdas de este juego. No te acuerdas la misión 3 de... Todos los juegos Rockstar han salido pitigling del lanzamiento. No han tenido sus cositas, pero... No han tenido sus cositas. Pero, claro, que no sean de la época normales. manjas, pero nada del otro jueves. Así que yo sí, no, yo creo que va a salir perfecto. Ojo, yo creo que lo que se filtró era de hace 10 años. No creo yo. Yo creo que sí. Yo no, ese es el tema, la filtración, qué tan vieja era, gente. Nadie sabe. Nadie sabe qué tan vieja era esa filtración. A ver, el engine del 5, creo que... Ya, pero mira cómo lo han modeado y se puede ver bravazo. El engine jala. No, te digo por eso, el engine del 5 ya es casi perfecto, diría yo. No necesitas meterle nada, solo contenido. Sí, tú sabes por qué el engine del 5 es perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque Rockstar, todos los juegos que hizo, o sea, todos sus otros juegos de tenis, de carreras de autos, todos se hacen en el mismo motor. los juntó todo. Entonces, claro, para GTA, al final, el juego de tenis en realidad es el Virtua Tenis. O sea, literal, es un juego de tenis. Claro, es que literal agarran todo y lo meten junto con un emulador de todos sus juegos. Pero si te preguntas, Forrey, ¿cómo voy a pagar ese juego? Tengo mi dinero en Paypal, pero no puedo sacarlo. ¿Cómo voy a hacer? No te preocupes, papi. Ligo está aquí para ayudarte. La mejor app financiera, la más rápida. Además, puedes cambiar tu dinero ahí mismo en la aplicación. Puedes usar tarjeta ahí mismo en la aplicación. Ni siquiera tienes que sacarte no tienes que ir ni al banco. Imagínate que te quiere hacer este premium de Somos NDG. ¿Cómo haces? ¿Jalas de Paypal tu plan? Oye, ni para que sepa, eso le sirve para proteger su tarjeta principal porque, o sea, solo recargan la de Ligo. Para eso le sirve. Mandas plata, la usas y ya está. Y la dejan en cero para que no haya problemas. Usa el Ligo. Ahora sí, gente, llevamos a los 100 capítulos con NDG. Uy, verdad. Se viene la conversación número 100. La vamos a hacer en vivo y en directo. Invitado, sorpresa, va a ser en el teatro la sala Quilla. Ya hay entradas a la venta. Primera vez que vamos a estar en un teatro así en formato teatro. ¿Quieres tus entradas? Son limitadas. Ve a comprarlas al NG Fono. Está acá abajo en la descripción. Te esperamos para hacer una noche que no vas a poder olvidar. Y si eres premium del canal de Somos NDG, tienes precio con descuento ahí. Y Lili me hizo darme cuenta de un bug. Mira, te lo digo, caleta. Si te haces premium del nivel más bajo en Somos NDG, ya, el descuento es más grande que lo que cuesta el premium. De locos. Increíble. Qué locos. La gente que ha creado en NG, ¿no? Genios del marketing. Yo creo que la acabamos, pero bueno, aprovechen. Vaya, comprar entrada a gente va a estar muy chévere. La sala está bravaza, vamos a armar algo muy paja. Así que los esperamos. ¿Han visto el trailer de la nueva peli de Biblia? El retorno por decimoquinta vez de Miyazaki. ¿Eso es el del pajarraco? ¿El del avestruz? La garza. El de la garza. Sí. No lo he visto. Miñita garza. Bacán, gracias. Si no lo saben, el director Miyazaki es legendario. Ha hecho La princesa Mononoke, el Castillo Hulls, ha hecho Shihiro. ¿Castillo Hulls? Totoro, Totoro. Hulls, muy bien castel. ¿Castillo en el cielo es? Se llama Castillo en el cielo. Hulls, muy bien castel. Sí, no mames. No está en el cielo, tiene patas, así que no creo que se... Entonces, Castillo Caminante. Mi causa ha hecho las más... Yo diría las películas más importantes de la historia de la animación. Posiblemente. Y se retiró y dijo, gente, ya no hago más, ¿ah? Pállense a la mierda, estoy harta. Miyazaki en sus últimas tres películas ha dicho, ese es lo mejor. Siempre dice eso. Gente, está en la última, ya no me jodan. Gente, ahora sí, está en la última. Y esta es, ahora sí, está en la última. Y nada, se ve que va a estar buenarda. ¿Sabes por qué regresó, no? ¿Por qué? Por su hijo. Claro. ¿Su hijo ahora es el... ¿Qué le está cagando? Su hijo es un inepto. Sí, el hijo está huevo. Las últimas pelis desde que se fue Miyazaki. Algo me dice que Miyazaki las vea afuera, dijo, llega. ¿Este es mi legado? ¿Qué fue, mano? ¿Qué fue? No puedo quedarme tranquilo en la casa jugando Zelda. yo creo que ha visto la peli de Makoto Shinkai y ha dicho, este huevón está haciendo películas más cheras que nosotros, vos estás loco. No, o sea, a ver, no es... De hecho, su hijo se ha dado alguna vez en una entrevista diciendo que su viejo no lo deja hacer. Pero, pero, sí, pero, o sea, no es que lo... Estoy que le meto chiche encima, por si acaso. Bueno, en mi cabeza, hijo, yo creo. Solo quiero decir que nada, el tráiler se ve como otra película de Ghibli. Se ve muy buena. Me se siente un poco spooky. Bueno, tiene su... Son spooky. Tiene su cosita, tiene su cosita. Tiene su momento que hacen ¡Ay! Te echo un poquito para atrás. Sí, pero todo este tráiler tiene esa musiquita medio spooky. ¿Ya no has visto el tráiler? ¿Has visto la comida cocinando? No. 0 de 10, una cagada. Sí, sí, sí. Hay decenas de viejas, hay decenas de viejas de estas clásicas de estilo Ghibli. Sí, igual. Usa el mismo diseño, entonces, no es decir referencias a otras pelis. Las han clonado. ¿Es el mismo universo? Hay un fuego que se convierte en chica. No sabemos si será el mismo. No es decir referencias a otras pelis. No sé. Animales, en Estados Unidos. Animales, plantas, niños. Estados Unidos, todo lo que tiene Ghibli. 8 de diciembre, todavía no sabemos acá cuándo llegará, pero me imagino que por ahí hay más. Fili va a ser funcional. Mínimo. Mínimo. Más no es importar el IMAX solo para Fili. Tres funciones. Aunque él no lo sepa. Otro tráiler gastado de... Castelvania. ¡Oh! ¡Mano! ¿Qué es esto, güey? Agárrame. Ese tráiler, hermano. ¿Qué es esto? O sea... La música, güey. Escúchame. No, pero... ¿Cuántos capítulos va a ser? Es que yo he visto tantas cosas que he dicho esto no entra en una serie, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entra, sí, entra. Escúchame como... Cada flashback es un... Se fueron en floro con ese tráiler, ¿ah? Se fueron en floro. La frase, güey. Soy el último de los vernos. Escúchame. Todo. Todo. Cuando empiezan la música... Yo estaba... O sea, gente, esto es ñoños que son fans de Castelvania. No, pero fuera de todo, es una buena serie, buena ni más. Ojo. Si eres ñoño de Castelvania va a estar eyaculando toda la serie, pero si no, te va a gustar... Si te gusta el anime, te va a parecer bravazo. Sí, es buena serie. A mí como Netflix renueva esto y ha cancelado tantas series que tienen... Bueno, chévere. No, bravazos. No, no. O sea, es que quiere decir que la gente la está viendo. No solo los enfermitos fans de Castelvania. Tal cual, tal cual. O sea, la gente la está viendo. Tal cual. Porque la anterior tuvo cuatro temporadas estando en la serie. ¿Eran cuatro? Sí. ¿Cuatro fueron? A la mierda. Y todas son... Sí. Sí, fueron cuatro. Otro tráiler que no sé si lo has puesto. ¿Cuál? El de Godzilla, ¿vieron? Ay, no vi el de Godzilla. Es el reboot de Godzilla. Eso te quiero preguntar. ¿No es del Monsterverse de los gringos? No, no, no. Este es del japonés. El reboot japonés en japonés. Qué ojo, hace no muchos años sacaron una de Godzilla con este bicho. Ya, no este reboot. Es que se llama Shinkai Godzilla, creo. Algo así. Shin Godzilla. Shin Godzilla. Ya, no. Este es reboot de cero. ¿Qué es donde Godzilla es malo, gente? Sí, bravazo. Bravazo. ¿Cuánto Godzilla es bueno? Godzilla es neutral. Es una fuerza de la naturaleza. Los gringos le han romantizado un culo a Godzilla que protege a la humanidad. Godzilla es un gato gigante. Le toca la naricita y abre el ojo. Acaba de destruir tu planeta, hermano. No es bueno. Es un lagarto que escupe fuego gigante. Ni cagando le importa. Ya, aquí es... O sea, lo muestra como destructor de mundos. Claro, claro. Camina y la ciudad... Se hace mierda. Puta, se convierte en desierto. Ay, la mierda. Y se ve que va a ser, o sea, súper fuerte, súper así agresiva y los efectos se ven... Porque todas las de Godzilla siempre han sido presupuesto medio, ¿no? Serie B. Las japonesas. B+. Las japonesas siempre. Sí, ya. Un man en un muñeco en una ciudad metida haciendo el tonto, ¿no? Ya, esta huevada se ve, o sea, Hollywood style. O sea, ahí se ve alucinante. Se ve bravazo. Godzilla minus cero, minus one, una cosa así se llama. Ok. Se ve alucinante. Vean el tráiler. No voy a ver, no voy a ver nada. Todas las películas... Gente, si eres hombre, creo, en especial. Monstros gigantes, explosiones. Claro. Alucinante. No hay pierde. ¿No? ¿No te gustan? ¿Cayus? Pacífico y Rhyme. Pacífico y Rhyme, sí. De mi película favorita. El son de la guitarra es este... ¿Cómo se llama mi causa? El de la guitarra. ¿Cómo se llama, tío? El de los... Beast Boys. ¿Beast Boys? Los Beastie Boys. ¿Beastie Boys? El guitarrista. Tom Holland. Tom Holland. Que te lo mechas en el Guitar Hero 3, no me acuerdo. Ah, ya, ya. No me acuerdo. ¿El soundtrack lo hace ese man? No sabía. Ah. Yo a veces me pongo el soundtrack por la calle. Hermoso. Destruyendo callos. Delicioso. Es que él es un callo. Yo soy un titán. Se siente así como un gigante. Lo va a hacer... A Castlevania lo va a hacer Powerhouse Animation, que es el mismo estudio que hizo el anterior. Así que... Dios. Aonuma rompe rumores de que Zelda iba a tener DLCs. Le dijo, jodan, ya está, ese es el juego, ya está, disfruten. ¿Qué? No va a tener DLCs. Tears of the Kingdom. Ojo, si no se acuerdan, Bredowell tuvo dos DLCs y técnicamente tuvo una precuela que es el Kinos of Hyrule. A mí me alegra eso. Quiere decir que está trabajando en algo ya para el diseño. Ah, ya lo dijo. Estamos trabajando en el siguiente juego. ¿El siguiente Zelda? Claro, es que no... Aonuma no va a chambear en otra cosa que en el Zelda. Aunque no crean... Ah, ya me acordé cómo seguí el chiste este que le dije de que los mejores desarrolladores japoneses trabajan, entiendo. Y si eres de los mejores, 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 trabajas en el Zelda. Ah, chuchas. Es el más achorado, mecánica y todo. Pero nada, básicamente, si les gustó Tires of the Kingdom y querían más, no hay más. Disfruten Tires of the Kingdom y no jodan. No lo acabó. Y ya está. Ni lo acabaré. Ojo, el DLC de Breath of the Wild, que mucha gente habla del DLC, DLC es una... Es una misión de un reto de la espada y hasta... No es tan bravo el DLC. No es tan nacho bravo. Final Fantasy XVI sí es chévere y va a tener dos DLCs, va a salir en PC. ¡Ah, lo mismo! De los juegos japonés es como el Yankee, ¿no? Dos DLCs, jugo en película. A mí no me gusta eso porque en la entrevista que vió hace poco dijo lo contrario. Dijo, no he planeado ahorita un DLC y nada. Yo pensaría que ese DLC ya tiene en producción desde antes que salga el juego. Él no lo planeó, ya es el siguiente director. Claro, ahí está, no estoy mintiendo. Los japoneses no mienten. No, capaz de tener un NDA y ya está. También puede ser. Dos DLCs de pago, ojo, no van a estar incluidos en el juego. Va a expandir la historia de Balistea, o sea, que puede caer... ¡Uy! No sé si... Leviathan da Lost. ¡Dámelo! No, no, sí. Leviathan ya te da hints el juego. Leviathan no sale. Puede ser. O sea, Leviathan tiene el póster ese arte bravazo, está ahí, pero nunca sale. Ya está, entonces confirmar. Sí, Leviathan es uno y el otro... no hay más info, más info va a haber adelante, pero gente, si quieren saber qué tal estaba el juego, Akanga ya hizo el review y te dijo por qué le decepcionó el juego. Ay, verdad, por este... Pusieron mal el título en mi review, me acabas de acordar. Me gustó Final Fantasy XVI, pero... Me puso el título más random del mundo, güey. No, vayan a ver el review, gente, para que nos sigan mandando juegos porque si no, no nos mandaron nada. De hecho, no nos mandaron un final, ese me lo compré. Sí, de hecho, cuando nos mandaban los juegos a tiempo, antes sí hacíamos los reviews en la fecha embargo, pero ahora no podemos. Así que por eso, ayude en el eje, hazte premium en el otro canal y ayude en el eje. Por favor. Algo iba a decir de Final Fantasy, a que estaba que peleaba con la gente en los comentarios, un pata súper intenso. ¿Qué es el leyendo? No, no, me encanta porque... Lo vi, me acuerdo que vi de reojo un comentario era así, güey, y el pelado le había contestado otro así. Dije, ¿por qué? No, y el pata sobre mi respuesta os había comentado cuatro veces. ¡A la mierda! O sea, ni siquiera un párrafo largo. Cuatro cortos. No seas intenso, ya, ¿te gusta Final Fantasy? ¿Estás bien, güey? No, lo peor es que él dice que Final Fantasy 16 es el mejor final de toda la historia. No, estás cagado de la cabeza. Es chévere, pero estás cagado. Sí, es chévere, pero en The Elite no seas pendejo. Sí. Escúchame. Es que primero que nada, es el Final Fantasy menos Final Fantasy 2. Sí, no seas pendejo, no es el mejor Final Fantasy 2. Que no tiene nada de malo. O yo, solo para resumirles a lo que dije en el review, que todavía no lo han anunciado, pero ojalá que el siguiente Final Fantasy lo dirija también a este, este, el que vio online, pues el que ha visto el último, ¿cómo se llama? Sí, ay Dios. Sí, porque... Es chévere, es el chévere. Miyazaki también es. ¿Miyazaki también es? creo que sí. No, no lo digo porque la base del 16 siento que está bravaza y con más años y más tiempo. Mira, con una gotita más de RPG. Tú dirías que, o sea, ah ya, tú te refieres a RPGar ese juego. O sea, no, es que ese sea la base para el siguiente y que ese solo lo mejoren. Brazos, sí. Que sea como God of War 2016, ¿es? Ah, y el God of War 2, ¿es 18? ¿Y si te refieres a que siga siendo Hang on Slash? Sí, sí. Ah, Pero mételo más RPG. Claro, yo estoy de acuerdo con que se haga voluntad. Pensé que ibas a decir, oye, no, yo prefiero que vuelva al RPG Clásico. en mi review digo que el Hang on Slash no está mal, solo que se han quedado a medio camino el Hang on Slash. Es verdad. Bueno, y el 7 parte 2 será igual que el 7 parte 1. De hecho, en mi review también digo que entiendo por qué han dejado el modo, porque el modo del 7 también es muy bueno, el combate, pero entiendo que lo han dejado para el 7, no repetirlo. Para la estrella, para la estrella. Claro, era un sin sentido. Quiero toda la opinión, vayan a verlo, amigos. Noticias Tristes. Pi, 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 pi. Oh, y también otro review de Tonino. Sí, Daymar. Daymar. Que al parecer es un juego súper reconocido, yo no lo conozco. Pero creo que el anterior juego es un juego así culto, bravazo. Y este retorno fue como bravazo para algunos. El E3 no tiene ni organizador ni local. Por eso, llega Ultimate. Y yo puse en el título, haz lo posible, pelado. Date prisa, pelado, como Goku. Red Pop, el dueño del evento, del PAX, del EGX, de Eurogamer, o sea, un millonario más. ¿Ha dicho algo? Dice que no tiene planes de hacer el E3 con la ESA. Claro, o sea, ellos fueron los que vinieron después para hacerla el año pasado que no se hizo. Y la ESA era la anterior. Y han dicho, la ESA es un huevón, ya no vamos a hacer nada con ellos. Bueno, toca ir al PAX, pues, ¿no? La ESA informó al Estado de California de que no van a alquilar el Convention Center este día. Bueno, eso que está libre, hay cupo. Hay cupo. Habla. Reunión en EGLE. 2024. La ESA estaría buscando, al parecer, una total reinvención del evento en 2025. Obvio, ¿no? Pero... Van a hacerlo online, creo yo. ¿Quién te va a pagar? No, no va a ser online, pero yo creo que va a regresar con estudios indies, con estudios chinos, estudios japoneses. Sí, fácil. Dijo, dijeron, y quote, estamos comprometidos a nuestro rol como convener of the industry, que es como el que tira un poco de la industria. Sí, o sea, fueron. Y vemos a futuro para compartir las noticias de L3 en los próximos meses. O sea, creo que antes de fin de año van a decir que van a hacer, básicamente. Nada, es triste, pero yo creo que, claro, el evento ya llegó a un punto donde tenía que reinventarse de alguna forma. O sea, vamos al PAX el otro año, con Fede. Vamos al PAX. Pero ¿cuál? ¿Al list? ¿Al north? ¿Al west o al sur? ¿A dónde se hace el PAX? Es que el PAX es un culo, En todos lados, es en todos Estados Unidos. ¿En qué ciudad no están todavía robando en Estados Unidos? Porque ya están robando todo California. ¿Cómo? ¿En todo el lado? No, 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 o sea, robar en serio, en serio. PAX West. Por la capital, tiene que ser por Washington, searon. Claro, West creo que es en Washington, pese al lado. Ya, por ahí vamos. Yo a California no voy, ¿eh? Me compras una escopeta llegando. ¿Sabes quién sí salió? Y sigue saliendo. Fuertísimo. La roca, la hipopá. La mejor consola portátil de todas. Tremendo consolón. Compra bien, compra ASOS. Entra al link ahorita y compra porque se acaban, hermano. Que ya no hay. Ya se acaban, ya no dijo las ASOS. Mano, deja de promocionar, ya no hay. Se acaban. Edición limitada. Edición limitada, gente. Nosotros como somos buenos con los seguidores. Dos años de garantía, amigo. Te conviene comprar la masa acá que en Estados Unidos. No seas huevón. Sí, el precio está muy bueno. Eso sí es innegable. No digas que está caro, no seas idiota. ¿Quieres aburrirte con este... ¿Cómo se llama? ¿Starfield? En tu camita. En la rock ala. Aburrete bien. ¿Disfruta a Marduket? Ah, lo que corre chévere al ala. Disfrútalo. Gente, China, ataca de vuelta. ¿Qué ha pasado con China? ¿Se acuerdan que Trump medio que le metió un poco la chula a Huawei, los baneó, los cagó y ya les cagó el mercado allá y acá y en todas partes porque le quitó Google? Bueno, China le ha dicho, ¡Ah, ya! Así estamos. Pero acá estamos. China ha prohibido a todos sus agentes gubernamentales, es decir, toda persona que es funcionario público, usar iPhones o productos de Apple. Es decir, que es un porcentaje súper grande de gente que no va a tener iPhones o va a comprar productos de Apple. ¿Te pueden prohibir eso? China, ¿Qué es el Estado? O sea, si eres funcionario público, pensaría que ellos pueden hacerlo hasta con los que no son funcionarios públicos. O sea, te recuerdo que China tiene el poder de prohibir su dictadura. Por ejemplo, empresas como PetroChina tiene 3 o 4 millones de empleados. Y ninguno de esos puede tener un iPhone. A ver, saliendo de la oficina puedes tener tu iPhone, pero ¿quién sabe comprar dos celulares? ¿Cómo manejas 3 millones de empleados según empresas? ¿Me puedes decir? Y más China... Estoy sufriendo con tres acá. Imagínate. Y más China que tienes esa oferta y demanda de celulares tan achorada, ¿no? Porque ahí Huawei sí es chévere. Ya, pero eso no habrá un mercado negro de iPhones ahí... Porque no se fabrican en China. Ahora, es que esta es la verdadera guerra fría, gente, porque ahora Apple está... Yo soy Apple estoy sudando frío porque es que un gran porcentaje de los iPhones se hacen en China. ¿Qué pasa? Si hubieran dicho eso. Ya no se fabrican iPhones en China. ¿Sabes qué? Vete a la mierda y no haces iPhones acá. Vete al carajo. Bueno, costaría 3 mil dólares el iPhone. No, para que sepan, de hecho ya se está desarrollando una fábrica en Estados Unidos. Ah, sí me acuerdo. En África, ¿no? No, no. Estados Unidos. 22 mil millones de dólares para hacer una fábrica de microchips. No, que 22 mil. Creo que era 8 mil millones de dólares. Un monto absurdo. Lo que pasa es que... 22 mil millones es más. De los más caros de fabricar en el mundo es microchips. O sea, solo hay cuatro fábricas en el mundo. ¿Te acuerdas en la pandemia que hubo toda esta crisis con el Play? Era porque solo Taiwón tiene la empresa. Ahí Biden dijo, pinga, hay que hacer la nuestra. Y está haciendo la suya. Samsung también dijo, pinga, voy a hacer la mía. Y está haciendo la suya en Corea. Entonces, ya la competencia va a cambiar. Pero sí, o sea, igual, es un impacto porque el costo de un empleado y producción en Estados Unidos en comparación a China yo creo que es mucho más alto. Va a estar muchos años subvencionados por el Estado, alucinante. ¿Tú crees? Sí, bueno, Biden puede que inyecte ahí. A ver si inyecta la policía también para que pare un poco la guerra en San Francisco. ¿Ha visto San Francisco? ¿Qué onda, brother? ¿Qué noticia estás viendo? No sé. ¿Ha visto San Francisco? Está en caos. La gente se roba las carros en la calle. Yo no sé qué fit le sale, Antonio. La gente está en la calle en el suelo durmiendo. ¿No has visto? No, no, no. O sea, pero en plan demente. O sea, es una locura. Pero eso es siempre. Bueno, a Estados Unidos. Yo nunca me vi a olvidar de cuando la primera vez de Estados Unidos está así. Ah, ¿cuándo hizo un homeless? ¿Te tropezaste? No, no vi un homeless. No, no vi un homeless. Yo estaba en una calle hermosa, maravillosa, viendo ese... Estaba respondiendo a algo. Puta, llegué hasta la mitad de la cuadra. Y yo había guardado ese olor. Estaba en una calle, una calle entera de gente viviendo en la calle. Hay avenidas ahí, sí. USA, la tierra de la libertad. Honda, oficialmente, va a usar el tipo C de los cargadores para carros eléctricos, que es el cargador de Tesla, en sus carros eléctricos. O sea, ese va a ser el genérico, ¿verdad? Parece que sí, porque es el mejor. Tesla básicamente ha inventado el mejor conector por velocidad y por su carga rápida y toda esta vaina. Y se une a Ford, Volvo, Nissan, Mercedes y muchas otras marcas de carros en adoptar este tipo de conector. Chévere. Y han anunciado que junto a otras empresas como Mercedes, Kia, Hyundai, BMW y muchas otras más, en Estados Unidos quieren armar un network de cadenas... Eléctricas. O sea, básicamente gasolineras, pero de eléctrico, ¿no? Ojalá que salga de Estados Unidos. No, los carros eléctricos se están volviendo la nueva norma, básicamente. En realidad no hay un gran problema con los carros eléctricos, ¿sabes? ¿Sabes que California le ha pedido a la gente que no carguen sus carros en su casa? ¿Por qué? Porque dejas el carro cargando toda la noche y tú tienes una fábrica que produce electricidad que en la noche apagas la fábrica. Y si todo el mundo pone a cargar su carro en las noches... Todos tienen que trabajar. Quiere decir que yo no puedo apagar la fábrica de energía en la ciudad. Pero está generando más chamba para la gente, claro. En realidad no, porque esa fábrica también depende de otros elementos para generar energía. Y esa fábrica usa gasolina, contamina, etc, etc. Exacto. O sea, yo creo que va a haber o inventan una tecnología para que el carro ya no chupe cuando se llena, ¿no? También podría ser. En realidad ya tiene que salir los superconductores. No, los superconductores eran una mentira, era un falso. ¿Era mentira? O sea, no era mentira, sino que no era real. O sea, no existían. No es teórico. Lo que planteaban eso era superteórico y no está probado y era falso. Chamba. No, no, pero o sea, las plantas estas nucleares de energía existen ya y se están trabajando y... O sea, ya existen en varios países del mundo. Energía nuclear, claro. Tienen que expandirse la tecnología. ¿Qué necesitan? Uranio. ¿Dónde está el uranio? En África. Hay un tema ahí político muy bonito que pueden ver en las noticias. Me interesa al menos lo de las fábricas nucleares y cuáles son los retos en el documental de Bill Gates que está en Netflix. Ok. En el segundo capítulo hablan de eso porque tú sabes que Bill Gates se mandó a hacer documentales para que la gente sepa qué chucha hace. Bill Gates tiene uno en su jato. No, no, pero son tres capítulos y cada capítulo trata de algo que Bill Gates ha propuesto solucionar. Uno es el water, que va a ser un water sin agua. El otro es hacer energía, o sea, energía nuclear. Lo del causa... El tercero no me acuerdo. Que había inventado un motor a base de agua en India y lo desaparecieron. Bueno, te cuento que el agua muy... O sea, si pones a trabajar el agua... Agua de mar. Se acaba el agua también, Antonio. Agua de mar. El agua se reace. Escúchame, te vas a poner... Se va a porra, llueve, Escúchame, te vas a poner como los loquitos de TikTok estos que fabrican su motor con imanes. Ya está, energía ilimitada. El que enchufa la extensión dentro de la misma extensión. Claro, es como yo. Lo pe lo bro. Se pone la mermelada y el gato, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, un japonés no se ríe tanto como nosotros porque se va a ir preso por subir gameplays en YouTube. ¿Qué ha pasado? Han metido oficialmente un tribunal japonés ha condenado a un hombre por violar la ley de derechos de autor después de que subiera videos de videojuegos de Visual Novels. Estos que hablas y tomas decisiones. Asahi Shinbun, un hombre de 54 años, fue condenado dos años de prisión y una multa de un millón de yenes, que son como 7 mil dólares, por subir gameplays. Y, según la empresa, obvio, son gameplays de Stengates, que es el juego de Visual Novel en el cual está basado el anime. Yo lo estremeé en Juega Testa. ¿Vue a la cárcel? Y nada, según la Koda, que es un grupo japonés que lucha contra la piratería, es ilegal. O sea, mano, es que estás spoileando a la gente del juego y la gente no va a querer jugar el juego. ¿Ustedes dicen que no hay que darle gameplays japoneses? O sea, no sé si aplica todo o solo este tipo de juegos que tu decisión te da un final. No, pero seguramente ese juego está desarrollado en Japón. Ojo, Mikadosa también subía videos resumiendo episodios de anime. Ojo, debo decir que la experiencia más bizarra que he tenido en un evento de videojuegos en el mundo es en Japón. No sé por qué me acabo de acordar eso. Me acabo de acordar que para probar el juego había como unos stands que eran como si fueran unos cuartos de consultorios médicos. Era un... O sea, el póster era un afiche enorme de idols en trajecito de enfermera. Y entraste como... Uy, ojalá no me sorprendan. Vamos a ver qué Ace Combat hay acá. ni siquiera entré. O sea, lo vi desde afuera. O sea, era un boot del juego, ¿no? Eso no es en lo que entras si se levanta la cortina y hay una flaca dentro. No hay fudeo. No, pero cada puestito estaba atendido por una chica vestida como las arriba, ¿Qué si le dije que iba a...? Japón. Así es Japón, güey, o sea, pero me sorprende a ver... ¿Sabes que todos esos videos del Tokyo Game Show no los llegué a editar, don Mahaí, ¿verdad? O sea, se quedaron por ahí. Ya ves, un día reaccionando a los videos del Tokyo Game Show del pelado. Ok. Tendría que buscarlo. Fuimos un review y viene este sonido con chatumare, a la cárcel. Sí. Mano, yo digo, me obligaron, yo levanto las manos de frente. Me obligó él, yo no soy culpable. Me obligó Sony, hay un contrato. Pero este Japón, porque Japón saben que sus leyes de este antipilatería y todas estas cosas son súper echoladas. Según el diario, un acto malicioso, este acto malicioso pisotea el esfuerzo de una producción de contenido. Es raro. Yo creo que más bien promociona el juego, Pero no, imagínate lo mismo, imagínate que alguien agarro un anime que sale en Japón y lo sube a... Es como si me tiran preso te lo resumo así nomás por spoilar películas. Está en la línea, ¿no? Sí, es que yo no sé cómo funciona el fair use. Claro, para YouTube puede ser como que, bueno, todo bien, esto va a desmonetizar, pero para el gobierno japonés es otra cosa. Claro. Ojo, eso ya va fuera de la mano de YouTube, no te va a defender YouTube. Bueno, ¿acabaste One Piece? No, pero he visto como seis capítulos. Vamos a ñoñear, ya muchas gracias a los que no les interesa One Piece, a Soka, vamos a ñoñear un rato hablando de las series. Bueno, trataremos de no dar spoilers aunque One Piece ya... Solo sé que a Soka estaba chévere el último capítulo, vi por ahí. Espectacular a Soka. Gente, vayan a ver a Soka. Si no han visto Rebels, véanse un resumen y ya está. Está muy paja la serie. ¿Sabes qué vida a Soka? Todo este, el lore del maestro y del Padawan y toda esta vaina del entrenamiento de Jey que realmente ninguna peli lo ha explorado mucho. O sea, si se acuerdan, Luca aprende a hacer Jey en cinco minutos haciendo... Acá lo explora mucho más con a Soka y Sabine y está muy paja y el final del último capítulo es como... Está saliendo por semana, ¿no? Sí. Ok. El último capítulo ha sido como que... Van cuatro caps. Sí, cuatro caps. De ocho. Bueno, hoy día todo. Sí, míralos, míralos. Está muy bueno. One Piece. Antes de hablar de One Piece ha sido un total éxito. La serie... Qué bien. La serie más vista de Netflix en 84 países. ¿Qué pasa? De fucking locos. Qué bonito. No han confirmado temporada 2 pero el showrunner ha dicho Mano, yo tengo escrito la temporada 2. Go, dame la plata. 12 meses te la saco. Así ha dicho, 12 a 18 meses la tengo lista. Así que nada. Es que me imagino que ya tienen todo armado en Sudáfrica. Me salió un meme que era Iñaki queriendo que lleguen a la isla de Boa. ¿Cómo se llama la isla? Ah, a las Amazonas. Amazon Lily. Tarko, ¿no? Porque son un culo calata. Son full flacas. Puta, todas agarrándolas, todas riquísimas. Iñaki así con el suelo. Yo solo quiero saber la opinión del pelado. Yo pensé que me iba a dar cringe. Ok. Empecé muy, ¿cómo se dice? A la defensiva. Sí, empecé como... Cagado. Empiezas a agarrapiñado, ¿no? Sí, pero yo debo decir que se nota esto que la gente dice, que Oda realmente estuvo involucrado y creo que ese video que se ve a... Iñaki es el protagonista, no es el actor de protagonista. Se ve que visita a Oda y yo a él le dice como que yo te escogí, tú has nacido para ser... A la mierda. Es como que es muy fuerte. Si eres fan de One Piece, de verdad, o sea, era un... O sea, según tengo entendido él no... Se puso a llorar. Según tengo entendido la chica, la que hace de Nami, ella sí ha sido fan de One Piece. y uno de ellos otaku total. Sus cartas de One Piece, toda la colección. Según he visto, ella sí era, pero nada, yo empecé con mucho por eso y ya viendo la serie te das cuenta que realmente estuvo ojan piqueaba y me encanta porque siento que él transmite bien esto que no sé, pues no... ¿Qué tienen en común Dragon Ball, Hunter Hunter, One Piece? Es el protagonista. El protagonista es el eje de todo, ¿no? Sí, claro. Y creo que Iñaki cabe en esos zapatos completamente y te saca... O sea, al inicio te saca de onda su tan buen ondés, pero es que es el protagonista de un... O sea, Luffy. Y yo a Dengui, claro. ¿Te das cuenta lo sonso alegre que... Y él lo casó porque, claro, es que cuando lo ves animado, Luffy no hace tanto ruido. Y yo te decía eso, yo lo veo y me hace ruido, pero es que, claro, Luffy es raro, es un pata muy raro, ¿no? Entonces es loco. Sí, todo feliz, todo que no le importa nada, todo que eso es bravazo. Empieza un poco raro porque siento que como que en un segundo esté su botecito este que nadie le importa, se derrumbe y ya tenga el bote grande, pero entiendo cómo tiene que ir la progresión, ¿no? Pero ya después las peleas, diálogos... De hecho, cuando vi que el capítulo duraba una hora, dije, a la mierda, ojalá que no se me haga pesado porque en verdad yo pensé que eran capítulos de media hora. Inclusive a Lili, mi esposa, o sea, a Lili también le ha encantado, o sea, acabó, me dijo, ya está, pongo el siguiente. Además, nos hemos visto, los cuatro que he visto, los he visto a Lilo, los cuatro, los cinco que he visto, los he visto a Lilo. O sea, ya con Lili siempre cuando tenemos eso, cuando ya vemos uno, pues ya nos soplamos dos. Pero de hecho, no he podido seguir viendo. me hizo ruido el payaso un poco, pero... No, está muy bueno. No, no, ya. El Baggy está bueno. Sí, está bueno, pero el capítulo dos, que es el de introducción de Baggy, sí creo que se me ha flojito todos para mí. Sí, es el más flojo. Pero no está malo, ¿no? Claro, no está malo, no está malo. Simplemente no hay tanta acción. Hay algo más, ¿no? No, y aparte me encanta cómo desarrollan esto de que la otra huevona, ya, ok, ya son un equipo, pero no son un equipo, pero la otra huevona igual tienes otra huevada por el lado, y yo no sé qué va a pasar. Claro, ustedes ya saben, pero... O sea, eso... O sea, me gusta, me gusta. Me emociona eso, porque ojalá el lado se emocione y vea One Piece de verdad. Siento que te da flow. No, o sea, Lili ya me dijo ya que acabamos de ver esto y veamos One Piece. Lo que me da pena es que... De hecho, ¿sabes cómo la convencí? Le dije, mira, One Piece, con el resumen y todo de los mil capítulos, es como vernos todos Hunter x Hunter de nuevo. Me dijo, ah, ya, ok, pensé que era más, me dijo. No, Lili. Ya, pero acuerda que este anime es de los noventas, así que empieza con una animación bien... Sí, sí, sí. No, pero pasa, piola. Había un bejecido bien One Piece. Pero no, este... Yo quiero contar, había un bejecido mal. O sea, no, al revés, como que los nuevos capítulos no son tan chéveres como los primeros. Sí, tal cual. Este... Pero nada, hay que hacer un... Tenemos que hacer un mea culpa. Ah, se equivocaron, la cagaron. Sí, la cagaron. El efecto Mandela. El efecto Mandela. El efecto Mandela. Vi ese intro hace 25 años, güey. No me jodas. Pero no, a todos los enfermos que ya se los puso en un pinado. No me jodan, güey. Yo entiendo que te gusta One Piece. Hay más cosas en la vida que One Piece. Lo siento, güey. El post más comentado de los últimos. Vi One Piece con 5 años, güey. No me jodas. No me acuerdo, güey. Es el efecto Mandela. Contexto en el último capítulo. Ellos dos dijeron de que el anime... El manga, ¿no? No, en general. En general. El anime, el manga de One Piece. O sea, que el rey de los piratas decía a todos que... Que One Piece era real. Que One Piece era real. Y se moría. No, y también lo de Goldie Roger, ¿no? Que era Goldie Roger. Le escondieron el D. El D lo dicen después y la frase la dice Barba Blanca. ¿Qué diferencia hay entre Gold y Goldie? ¿Hay mucho...? Cambiamos de tema. Ok, ya. Es importante. Ya, es importante. Nada más. Pero es Gold... Es Goldie Roger, entonces. O sea, se llama Goldie Roger. Goldie Roger, sí. No Goldie Roger. No te preocupes, Goldie Roger. Tú tranquilo, tú tranquilo. Nada. A mí... Lo único que me ha hecho creencia de la serie es cuando hay flashbacks. Todos los actores de ellos de Chibolo son una puta mierda. Todos. No, el único que me ha jodido realmente es el de Usop. Solo Chibolo. Usop Chibolo. Y Luffy Chibolo, caca con Pichi los tres. No, a mí solo Usop. Solo Usop. Sí. Todo es normal. Pero mirando. Se pone la mamá. ¿Mamá? Es como... Mamá. Muy malo. Pero aparte de eso, muy chévere. Bravazo. La ambientación me parece una maldita locura, hermano. Qué bestia. Es una locura. Oye, yo pensaba que Arlong no me iba a gustar. Está de puta madre Arlong. Está de puta madre. Está bravazo. Mi hijo... Ay, Dios mío. Vos quieren un póster de ese brother, vos. Quiero ver a Boa. Me faltan 500 años para que Boa, pero este... Quiero ver. Qué rico. Y San, o sea... Para que tengas un ejemplo, cuando presentan a Mihawk... ¿Sabes quién es Mihawk, no? No. El que tiene la espada... ¿Tú no lo has visto? No, no. Ah, bueno. Tiene capítulo 5. Estás en el capítulo Usop. Claro, estoy en el capítulo Usop. ¿Mihawk sale en el 4? No, no, no. Sale en el 5. ¿Quién es Mihawk? Mihawk. El que tiene la espada un gigante. El mejor espadachín del mundo. El que tiene la gorra gigante. No, no sale. Con la pluma. Todavía no sale. Ya, bueno. Hay cositas como que... Por ejemplo, cuando te introducen a Mihawk, hay otro personaje que... Mihawk, pum, lo derrota, ¿no? Y ya está. Y, por ejemplo, ese personaje, en el anime y en el manga, Luffy se lo mecha. Y es toda una mecha y toda una hueá, ¿no? Pero acá lo han ignorado totalmente, ¿no? Pero... ¿Qué? ¿Belamy? No, el que tiene los escudos, güey. El de pelo rosado, con la armadura dorada. Es una mechaza con Luffy, güey. ¿Cómo se llama el que...? General Crick. Creo que sí. General Crick, ya, ya, ya. Bueno, la cosa que... Ahí no pinta, ¿no? Pero si te pones a empezar, no importa tanto para el desarrollo de los personajes. Entonces, se han tomado esas licencias chiquitas que me parece que está bien. Claro, o sea, al final adaptarlo a serie tiene que acomodar cosas, ¿no? Pero me ha parecido chévere. Según han dicho... No sé si era rumor o dónde lo leí. Sí, este... Creo que en seis temporadas han dicho que puede cubrir... El pata este, el que ha hecho los guiones, ha dicho que él tiene como que... Él le hizo, mira, en seis temporadas me pongo al día hasta lo que está el año. No, la que se ha dicho. ¿Tú crees? Sí. Es que hay arcos... No, es que hay arcos de vampiros. Es una hora cada capítulo. ¡Ochenta horas! ¿A qué cuántos episodios han comido? ¡Ocho horas! ¿Cuarenta y cinco? O sea, acá hay, en esta primera temporada, hay tres arcos. Cuarenta y cinco capítulos no es tanto, ¿eh? No, pero escúchame. Vamos en el mil y pico. Por si acaso. Ya, pero... Pero claro, si se saltan todos los rellenos... Sí, yo sí creo. Sí, pero yo creo que es... Pero ¿cómo van a hacer? Puta, Skypea. Ya, es que se lo voy a... Yo creo que no es tanto por lo que se puede contar, sino por lo que pueden mostrar. Y hay cosas que son muy alucinantes. Se me viene a Isla en el cielo, güey. O sea, hay cosas muy alucinantes que funcionan en arte, ¿meñas? Y, pucha, no sé. Es que ya es muy pendejo. Escúchame, imagínate que es como estas películas chinas así súper estúpidas y ya está, ya. O sea, y con todo. Escúchame, si han mostrado el barco y todo, que por sí, ver todo lo del barco y algunas cosas dan cricho. Su misma habilidad de Luffy. Es más, creo que Luffy... Te pongo un ejemplo. Así no me hago. Hay un copí de lo que están en una isla abajo del agua, rodeado por una burbuja gigante. Hay un barco del tamaño del planeta Tierra, creo, que se va a chocar contra la nave, mientras que unos dragones acuáticos lo están jalando. O sea, la serpiente que ves en el capítulo 2. Ya, 40 de esas. Ya, 20 de esas. Están jalando la hogada, mientras que Luffy se mecha con un hombre tiburón abajo del agua y el hueón, puta, tiene unos brazos del tamaño de, puta, de todo el barco, hermano. O sea, es que ya... ¿Cómo haces eso? Es imposible. Es que ya las transformaciones de Luffy de por sí ya no sé cómo las van a hacer. Sí, no sé. O sea, el third year, que es cuando Luffy hace así e infla su mano, hueón. Puta, y se pone... No sé, pero... O sea, no sé cómo lo van a hacer, pero nada. Tengo fe que la tecnología... Está súper divertida, sí. De verdad, mírala. Si no te gusta, mírala. Denle una oportunidad. Denle una chance. Como serie, es chévere. Sí, te paja. Es brazo. De hecho, vi un comentario que lo dejó en el grupo de Premium que justo dijo lo único que le hacía raro era como todos los planos aberrantes que tiene cercanos. Ah, sí. ¿Por qué tiene tantos esos planos? A mí me encanta. ¿Cuáles son? A mí me encanta. Todos son en la cara con perspectiva y difimulados atrás. Es parte de... O sea, un culo. Es parte de una decisión, o sea. Es autor. O sea, el director dijo a mí me gusta este plano. Sí, sí, sí. O sea, todo estaba bien hasta que me di cuenta y dije... Ah... Vas a estar tratando de simular una técnica del manga de los primeros planos y eso, ¿no? A mí me gusta. A mí me encanta. Que se vea así como el cacá chiquito y... Raro, pero chévere. Me gusta, me gusta. Así que nada más, gente. La pieza. Algo que íbamos a comentar random de esta semana. Algo que estén jugando. ¿Pueden, por favor, avanzar? Ya, no vamos a hablar de Algo Gate, pero después voy a hablarles un poquito de... Blasphemous. Blasphemous 2. Uy, Blasphemous 2, ¿verdad? Oye, ¿cómo chucho a su rubio de Tony, no? Ahora lo agarro al cuello. Ya, ¿qué tal? O sea, es el uno en esteroides. O sea, está increíble. He visto a la gente quejándose de las cinemáticas. Porque dice que la cine... No sé, o sea... No, no, pero quejándose porque las cinemáticas se van muy bien y eso le quita valor al pixel art, dice. Ah, no. A mi contrario, a mí me hace bulla porque no se ve pixel art. O sea, es animación, animación. Claro. ¿No? Y se ve perfecto. Animación de anime. Claro, tipo Castlevania. ¿Ah, ya? Sí. A mí me parece una base. Sí, chévere, ¿no? Pero sí hay un contraste bien que te... O sea, no sé, ¿no? O sea, más a mí me gusta pixel art. Ojo, desde el DLC del 1, los trailers, todo eso es así, anime. Sí, sí, sí. Chévere. Pero me encanta porque el juego arranca y ahí salen tres santos. Tres santos en estatuas con tres armas distintas. Y es como que elige tu arma. Y empieza esa arma y es la que te queda. ¿Y cómo? ¿Por qué se despierta el penitente? No, todavía no me explico. ¿Cómo te lo dicen? No, no, no. Claro, porque hay varios finales. Ah, no, sí, sí, sí. Pero los finales, el penitente, básicamente, ya no tiene por qué vivir. Les puedo explicar el esto de que... No, de la nada aparece un corazón en el cielo. Gigante. Un corazón... El hijo del milagro. Sí, claro. Y está como que bajando a, ¿no? Y hay esta ciudad gigante con tres estatuas gigantes cargando una capilla gigante y básicamente tienes que... ¡Tú es gigante! Hay algo chiquito en ese juego. No, pero es que la primera parte aparece la mandada por no sé quién que es una mano flotante y una flaca bella, ¿sí? Y te dice, tienes que matar a los representantes del milagro, ¿no? Y te presentan a todos, ¿no? No sé qué huevón, el castigador, no sé qué, tú, 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 tú. Y cada vez que derrotas a un jefe, las estatuas que cargan la ciudad se arrodillan y le das arrodillar a todas las estatuas para llegar a ese castillo y luego destruir el corazón, ¿no? El milagro. Sí, básicamente, ¿no? Pero bravazo. Y tienes que coleccionar a las santas y hay unas santas... Hay una mecánica de puta madre. En tu espalda ahora tienes un retablo, ¿ya? Y tienes que encontrar... ¿Un retablo peruano? No, dice... Yo lo estoy jugando en español y le dicen retablo, ¿no? ¿Español de España? Sí, bravazo. Es hermoso. ¿Por qué es un buen español? Sí. Y me encanta porque hay actores de voz que no son españoles y hacen la gente español y es como... ¡No! Tú no eres español, brother. No me engañes. Pero... Y encuentras santos, figuritas de santos que los pones en tu retablo de la espalda para ganar bufos. Y hay unos santos que están haciendo sí y otros que le están haciendo sí y si lo juntas conviendas la imagen y ganas una habilidad especial, ¿no? Entonces, toda esa huevadita de lore, esa huevadita puta que son... Gente, si no juegas el 1, el láfibus 1 es un juegazo. Y sigue siendo más difícil que la puta madre. No, puta, el 1 es... Puta, yo me costó la vida. A mí, el final boss, yo, puta, tuve que descansar una semana para poder ganar. Sí, no. Llegaste a hacer el DLC con el final final. No, no fue el DLC. ¿El donde matas al milagro? No, no, no. ¡Pendejazo! Ah, güey, güey, güey. Es una cosa que es como... ¿Qué es esta mierda, güey? Sí. Me acuerdo que morí y dije... ¿Qué es esto? ¿En qué me estás contando? O sea, ya era absurdo. Pero en general esto, esto está increíble. Gente, si no se lo quieren jugar porque es muy yuca y quieren saberse la historia, el fellow hizo un vídeo... Pero a paso, vayan a verlo porque explica muy bien todo. Porque eso sí, es un juego súper intrincado, el lore es fumadísimo. Sí, es heavy. Es rollo Dark Souls, total. Sí, sí. Solo que han agarrado el lore cristiano católico, ¿no? O sea, para que tengan una idea de lo complicado que es el lore, tú encuentras un ítem y te sale la descripción, pero si apretas un botón te sale el lore del ítem. Y es una página de... ¿Qué chucha es esta cosa? A ti te encantas. Se me encantan, obvio. Grabazo. Pero claro, pues te encuentras el ojo del santo tuerto que no se coge. ¿Qué santo tuerto? Y como que lees todo, qué rico. Muy bajada. Blasfemos, es muy chévere. Hay muchos juegos, gente. Tengo miedo. Sí, claro, ¿verdad? Ni siquiera oye que ahorro al Durgey. No, acábalo, por favor. Tienen que llegar a la ciudad de Valdor, ¿verdad? Sí, en el acto uno, güey. Pero deja de ser huevada, se avanza, puta madre. Pero eso es lo que estoy haciendo es importante. Me encanta porque ahora fui primero a un sitio que Antonio había ido después. Y me dije, ¿cómo que podías ir hoy antes? Claro, claro. O sea, yo hice... Yo creo que yo lo hice en orden, él lo he hecho en desorden, pero aún así funciona el juego. Claro, esa es la magia. Pero el lore, o sea, lo que te dicen es distinto. Entonces, no sé qué le va a pasar al final y a mí me pasó algo locaso, pero no sé cómo va a ser el subio. Gente joven, Valdor, por favor. Jueven todo. Jueven todo. Los queremos mucho. Cuídense. Chau. Bye, chiqui, bye, chiqui, bye. Chiqui, bye, chiqui, bye, bye.